Bienvenidos a Walking Slane Bienvenidos a las camionetas, los tracks NASCAR Clase C, Fixed Semana, si no me equivoco, 11 ya 10 o 11, sí, acabando ya la Season 4 Y nada, una de las muchas carreras que voy a hacer esta semana Esta es todavía del martes, primer día de la semana en iRacing Y bueno, segunda carrera ya Muy muy divertida, segunda vez que salimos sin Quali Creo que la última ya, a partir de mañana empezaré con la Quali E intentaré correr a partir de mañana ya con Quali Pero bueno, quería probar las dos primeras o las tres primeras Sin hacer tiempo de clasificación Para ver qué tal el tema Para que no salgan carreras aburridas siempre delante En el Top 5 o algo así Sino salir atrás y ver qué tal remontando Tener algo de lucha con la gente Porque una vez que haces Quali Vas a luchar con uno o con dos Y ya lo normal es que salgan carreras aburridas delante Así que lo dicho Os dejo aquí con la carrerita Espero que os guste Un coche muy muy divertido cuando lo sacas del óvalo Ya en el óvalo es divertido Pero cuando lo sacas es una pasada Es un auténtico juguete Sobre todo estando acostumbrados al V8 Supercar Un auténtico juguete Haces lo que quieres con él Y bueno pues espero que os guste tanto Como me gustó a mí correr esta carrera Muy muy divertida Y con lucha hasta la última curva de la última vuelta Get ready Going green The pace car is in Green, green, green Left side You're on the right Three wide Left side Two wide Clear Clear Left side Clear on the left Car on your left Still there Clear 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 You're in the top 10. 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 Clear on the left. You're in the top 10. 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 Stay on the top 10. Clear on the top 10. You're in 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 the top 10. Clear on the top 10. You're in 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 the top 10.